quienes han sufrido una gran incertidumbre de estar separados por seis largos años. Don Elmer Peña, el padre de la familia, emigró hacia los Estados Unidos dejando en El Salvador a su esposa y a sus dos pequeñas niñas. Pero nosotros con nuestro programa viajamos hasta ese país, específicamente a la ciudad de Suyapango, en Colonia Las Margaritas, donde tuvimos la oportunidad de conversar con Doña Isabel de Peña, quien es su esposa, y sus dos niñas, Adrianita y Carla, quienes aprovecharon esta oportunidad para enviar mensajes de apoyo y amor. Y continuando con nuestro programa Acercando Corazones, este día uniremos por un momento los corazones de una familia salvadoreña, la familia Peña Platero. Se encuentra conmigo Don Elmer Peña. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, estoy esperando alguna pregunta que me quieras hacer. Son seis largos años alejados de su familia. ¿Usted se imaginó que pasaría tanto tiempo? Bueno, este, uno tal vez no piensa en el momento qué es lo que quiere venir a hacer aquí, sino que, bueno, en mi caso me pasó así, bien sorpresivo lo que yo hice, de que para, para aliviarme del dolor, o sea, le moleste. Claro. Para que tenga una idea cuánto ellas lo extrañan a usted, vea esta sorpresa que le tengo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Le agradezco más a usted por la oportunidad que me ha dado de... Que él pueda ver este video y nos vea, aunque yo sé que él nos llama, no se ha descuidado de nosotros, pero sí se siente la soledad del hombre en la casa. Y yo le pido a Dios que siempre lo guarde, de todo peligro y que yo sé que él está pendiente de nosotros. ¿Qué edades tenían sus niñas cuando él partió? Bueno, la primera tenía 10 años y la segunda me quedó... ¿Cómo te sientes haber pasado 6 largos años sin tu papá? Pues, me siento... Por un lado me siento bien. ¿Tú lo recuerdas? Sí. Si lo tuvieras... Enfrente, ¿qué le dirías? Que lo quiero mucho y que lo extraño. ¿Qué mensaje tú envías a otras niñas que tienen tu misma edad y que están pasando una situación similar a la tuya? ¿Qué le dirías tú? Que siempre recuerden a su papá o algún familiar que tengan en cualquier lado del mundo. O sea, siempre hay alguien que lo quiere, las quiere y los extraña mucho. ¿Sabes que con nuestro programa tu papá va a tener la oportunidad de verte? ¿Qué le dirías? Él te está viendo en este momento. Que lo quiero mucho y que quisiera que me diera pronto o nosotras pudiéramos a verlo primero Dios. Bueno, y se cuenta conmigo, Adriánita, la niña que quedó de dos años, pues no conociste a tu papá, ¿verdad? No. ¿Y tú qué le dirías en este momento? Mira. Que lo quiero mucho. Que quisiera que estuviera aquí. ¿Por qué me extrañamos? Me extrañamos mi hermana y mi mamá. Yo solo le quiero decir que se cuide. Él te está viendo en este momento. Me extrañamos mi hermana y mi amor eternamente. Tú le mandarías besos, abrazos. Yo solo le quiero decir que se cuide mucho. Que siga trabajando y que siga pendiente de nosotros. ¿A qué grado vas tú, Adriánita? Al segundo. Segundo grado. ¿Y cómo sientes cuando ves a tus compañeritos con su papá y tú estás sin él? ¿Qué sientes? Me siento porque cuando mis amigas dicen que embarazan a su papá, así le dicen, en la besito, pues yo me siento mal con las niñas. Y las enfrente de mí yo me siento muy mal. Gracias. 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 Gracias.